¿Saben quién fue, de hecho, el padre de la primera ola del feminismo? No fue Karl Marx, fue un hombre blanco aspirante a sacerdote católico, François Poulain de Lavar. ¿Saben quién fue la precursora del proto-feminismo? Una monja católica hoy canonizada, Santay de Garda. Todo lo que la izquierda a ustedes les hizo odiar. Todo este colectivismo izquierdista y progresista, lo que está haciendo con ustedes es usarlas políticamente. Todo lo que les dicen es mentira. Y si ustedes se instruyeran un poquito, leyeran un poquito, pero leyeran de verdad, no esos autores delirantes que la izquierda les vende como intelectuales. Si leyeran de verdad, si se educaran un poquito, se darían cuenta. Ahora bien, como yo las conozco, y conozco bien el lavado de cerebro que les han hecho con sus dogmas y doctrinas, antes de que me acusen de estar haciendo mansplaining, quiero decirles que mientras yo les estoy diciendo esto, me autopercibo como una mujer. Así que sean sororas y háganme caso. Háganle caso a esta hermana. Estudien.